Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir, suavecito más Despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, con mi mamá Para el amor no hay manual, así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Y si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando A oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito, más despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Un depacito, como a ti te gusta Hacer lo que quiero y casi ni pregunta Nah Imagino una rosa Que si le echa agua como lo goza Deliciosa, una tímida peligrosa De mi reino domina como diosa Si te digo que es otra cosa Cuando sus labios con el mío se rozan Hagámoslo así, encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí, nada va a permitir que detenga Hagámoslo así, encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí, nada va a permitir que detenga Lo voy a repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito, más Despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mami Un placer de fe